Nueva derrota de Real Zaragoza, esta vez ante el Barça. Tenemos con nosotros a Osmar, un argentino perdido en Zaragoza. Osmar, ¿qué te ha parecido el partido? Bueno, fue un partido que la verdad la sacamos bastante barata con el planteamiento amarrete que ha hecho Gai. En el primer tiempo creo que salvo Messi, que es un jugador desequilibrante y que le puede hacer daño a cualquiera, el resto los hemos tenido bastante bien controlados. Hemos podido adelantarnos al marcador con una pasión clara del Braulio, pero bueno. También la expulsión nos ha perjudicado mucho porque con 0-1 y con 10 jugadores, pues evidentemente es muy difícil remontar al Barcelona. Normal esta derrota, ¿no? Estás jugando contra el mejor equipo del mundo. Pero bueno, la actitud de los chavales ha sido incomiable. Son muchos partidos sin ganar, estamos muy jodidos, es la verdad. Pero esto se saca de esta forma, haciéndonos fuertes en defensa, peleando cada partido como si fuera el último y con la ayuda de la afición. ¿Pérez Lassa es culpable de la derrota? Bueno, no lo sé, tampoco quiero entrar en temas arbitrales. Todos los que han visto el partido lo pueden juzgar, no ha sido decisivo, pero cuando te pitan de 20 faltas, te pita 19 en contra y son balones divididos y choques que en fútbol hay, al final te cansas. El árbitro se ha equivocado, ha expulsado a Leo y se ha equivocado y por desgracia en contra de nosotros. ¿Tú crees que Gai se merece estar en el banquillo? No, para nada. Gai ya está perdido, hace rato que ha perdido los papeles, la bomba le hizo explotar ayer viernes, echándole la culpa a la prensa de los problemas. Y yo creo que ya hace varios partidos que Gai no tendría que estar en el primer equipo. Y si seguimos perdiendo el tiempo, esto va mal. Muchas gracias. Gracias.